Presidente de la Confederación Deportiva Mexicana, José Amador Aguilar, que nos platique cuáles son las actuales negociaciones con la CONADE en lo que va para el deporte mexicano y las federaciones. Bueno, pues, antes que nada, bueno, ustedes estuvieron presentes el día de ayer, tuvimos la presentación, el cierre del ciclo olímpico y la apertura del nuevo con el Comité Olímpico Mexicano, que estamos hermanados en el trabajo con las federaciones para bien del deporte de México. El mensaje fue muy claro de nuestro presidente Enrique Peña Nieto en el sentido que marchemos todos en conjunto con ADECON y nosotros como confederación y representante de las federaciones hemos estado en pláticas en la CONADE con el licenciado Pedro Castillo y estamos llegando a algunos acuerdos para dar apoyos a las federaciones, apoyos en la parte administrativa, a aquellos que están más pobres, a aquellos que están con mayores problemas económicos para empezar a subsanar y tener un mejor camino. Desde luego el compromiso, y se habló ayer, y así ha sido siempre la transparencia y el manejo de los recursos económicos. Nosotros siempre nos hemos manifestado en el sentido de que quien ejerce un peso debe de comprobar que haya transparencia, que se enfoque para el deporte como ha sido y siempre los convenios han marcado y han sido etiquetados en el sentido al que han sido destinados y si nos vamos al IFAI a la portal de transparencia podemos ver que ahí a lo que está publicado pues el 96% de las federaciones han comprobado sus recursos. O sea, no hay nada de desvíos de lo que se ha comentado. No hay desvíos, las cosas se han ido aclarando y eso nos llena de tranquilidad. Por otro lado, vienen 23 elecciones de federaciones olímpicas y estamos ya en proceso de revisiones estatutarias en todas y cada una de ellas desde esta Confederación Deportiva Mexicana para que se cumpla el estatuto, para que se apeguen a normatividad, para que sean muy claras y transparentes las elecciones de todas y cada una de nuestras federaciones. ¿Qué se espera ahora de este nuevo ciclo olímpico después de estos tropiezos, si pudiéramos llamarlo de esa forma? Pues con todo lo que ha sucedido y de todos los desconocidos se logró llegar al culminar el ciclo. Hubo un trabajo ejemplar de nuestro día del Comité Olímpico de la Ciudad de Padilla y consiguió los recursos, hubo apoyos del COI, por otro lado también Don Olegario Vázquez Raña, pues cooperó por ahí, hubo gente que apoyó mucho, hablamos de un que era alemán, de Chedragui, Vázquez Hijo, ¿no? Don Olegario Chico, en fin. Todos ellos cooperaron con sus empresas, dieron apoyos y gracias a ello culminamos con al final que también el gobierno federal dio un incentivo por ahí. Hubo seguimientos con muchos atletas, tampoco lo podemos negar, que también les dieron apoyos directos, pero hoy al presentarse los programas a cuatro años de todas y cada una de las federaciones, que es el objetivo que se está trabajando, su programa completo, cuatro años de trabajo y los, muy clarificados, las formas de calificar a cada evento. O sea que hay también mucha transparencia en ese sentido que siempre ha sido, pero hay que hacerlo más, más énfasis y más claro, el cómo obtengo mi calificación al mundial, a la Olimpiada, a los centroamericanos, panamericanos, a través de marcas, a través de selectivos, de puntuación, pero que eso sea conocido, para que no haya de que alguien se le pueda dirigir sin merecerlo. Sí, bajarán los recursos entonces, aunque ya queden pocos años de este sexenio. Sí, pero consideramos que sí se van a bajar los recursos, se inicie con un buen trato y ese es el compromiso de todos, sumarnos al progreso del deporte mexicano. Muy bien, por otro lado, esa ratificación para lo que pudiera ser que continuara Carlos Padilla Becerra frente del Comité Olímpico Mexicano. Bueno, yo en lo particular, cuenta con mi apoyo, con el mismo personal, me da mucho gusto porque lo ha trabajado. Él supo capotear momentos muy difíciles, supo defender la carta olímpica, el olimpismo mexicano y pues bueno, yo sí estoy con Carlos Padilla. Pero nunca se ha escudado bajo ese movimiento olímpico para supuesta transparencia de recursos. No, 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 en ningún momento. Cuando todos declaramos que peleábamos por el respeto a la carta olímpica o la interferencia gubernamental en algunos temas, nunca se habló de que por la carta olímpica no se comprobará, para nada. La comprobación es otro boleto. Eso el que firma un contrato tiene que pagarlo y el respeto que también ya está comprometido en el gobierno se está dando, entonces no creo que haya ningún problema. Por otro lado, ayer también estuvieron los pinos, los paralímpicos. Siempre va a haber alguna atleta descontenta, siempre manifestarán algunas posiciones, pero hay que ver qué tan real es y hacia dónde va dirigido esos temas. Pero podemos también hacer una división, aunque no sea de alguna manera correcta, entre el área paralímpica y lo que le llamamos los deportes normales. Sí, bueno, desde luego son diferentes tratamientos, han tenido sus apoyos por su lado. Hoy día el COPAME, Comité Paralmico-Mexicano, radica en esta confederación, está aquí arriba en el primer lugar, tiene sus oficinas. Los estamos apoyando en lo que podemos y hasta donde podemos. Obviamente al contar con esta parte dejan de preocuparse de los gastos ellos y pues las pláticas, lo que hemos vivido, yo en lo particular veo un trabajo muy bueno de Liliana, que creo que va muy bien. Tiene poco tiempo, es un entusiasta, es un mujer joven y creo que va a trabajar muy bien. ¿Qué mensaje le mandaría a la sociedad en general de que se les ha tachado con malos manejos de parte de federativos? Pues yo, si hablo a nuestro pueblo de México, es, se atachó y se generalizó en un momento de dar algunas declaraciones de que todo presidente de la federación era un corrupto, un ratero, un etcétera. No, no es así. No decimos, ni digo yo en lo personal, que no habrá alguien que esté mal. Quien esté mal, que cumpla, hasta las últimas consecuencias. Si algo malversó, pues bueno, hay un castigo por ello. Pero de ninguna manera es todo. Por eso yo mencioné que en el portal de transparencia está quien ha comprobado y no. Y si el 96 ha comprobado, bueno, pues hay gente honrada, hay gente que le ha dedicado una vida al deporte. Se habla mucho de que hay gente vieja dirigiendo. Sí, que tiene ya muchos años al frente. Pero esas gentes de mayor edad lo que tienen es tiempo y ya sus recursos económicos están asentados bases, jubilaciones, etcétera. Entonces, si viene un joven con mucho entusiasmo, pero que requiere otro trabajo en donde sí cobra, pues tiene que dedicarle menos tiempo. Yo creo que es donde se les complica un poquito. Pero bueno, ahorita viene una reforma estatutaria en esta confederación el próximo día 6. De los temas que estamos nosotros mandando es limitar las reelecciones para que no haya gente que tenga ahí 20, 30 años al frente del deporte, porque tampoco yo creo que es saludable. Va a asanear todo. Pues va a asanear todo. ¿O qué es el proceso? Porque lo que pasa es que cuando en tu casa empiezas a ver el bote de basura, tú desde los últimos 20 años en la entrada ya lo ves hasta bonito, sin darte cuenta que afea el lugar. Entonces, bueno, pues hay que ir renovando. Quienes vengan renovando, que tengan la idea de darle seguimiento a lo que está bien y mejorar lo que está mal. Lo mencionaba yo ahorita con los automovilismos. A mí me encanta que lo que inició Hacen le han dado continuidad, que es muy bueno, que es el nacimiento de los pelotos. Y no llegaron y lo tajantemente lo cortaron, sino le dieron continuidad. Habrá cosas que están mejorando desde luego que sí. Bien, gracias. Muchas gracias. Muy amable.